Toda la gente se queja de los chicos, del mal carácter, de las malas palabras, de que se portan mal, de que no obedecen, de que están todo el día en la computadora. ¿Cómo los ve acá? ¿Qué evaluación pueden hacer estos pibes? Por eso digo, muy buena. La evaluación es muy buena. Porque acá no va a sentir una mala palabra, vuelvo a repetir, de los chicos acá. ¿Por qué? Porque no permitimos eso. Y aparte hay compañerismo, hay un respeto hacia el compañero, que es lo que queremos hacer acá, es una cosa, un poco así, docencia, digamos. Porque la idea es trabajar con los niños, pero ellos tienen que cumplir un rol importante y que la disciplina, la responsabilidad, hay chicos que se faltan nunca. Y todos los chicos van a la escuela, ¿no? Todos los chicos van a la escuela, todos. Y aparte de eso, le tomamos la, tomamos, digamos, le pedimos que nos muestren la libreta, ve cómo andan siempre. Y bueno, varios papás nos han dicho que vienen acá a la escuela de fútbol, han levantado en la parte, digamos, colegio. Así que todo es muy... No, no, hay un nivel de chicos muy bueno. Y de padres también, vos lo repetís.